Hola que tal Tendinnovadores, muy buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la TDT que es la TDT, la televisión gratuita para Colombia esta TDT es la que nos ofrece canales gratuitos nuevamente entre ellos está Canal Caracol, Canal RCN, Señal Colombia, Tacho Pistacho, La Calle, Canal 13, NT24 y entre otros, tanto Canal Caracol como RCN ellos tienen unos canales alrededor de tres canales, estos entre ellos entonces Canal Caracol Móvil, Canal Caracol de Deportes, Canal Caracol de Noticias y recordarlo, todos estos canales son en Full HD estos canales se manejan tanto por una frecuencia y una instalación automática o manual para ello es bueno tener una antena o ya como los televisores hoy en día la mayoría vienen con la TDT incorporada, solo es conectar una antenita y con la gran mayoría, si no contamos con una televisión con TDT solo compramos un dispositivo, una TDT como estas que le mostramos acá esta TDT cuenta lo que es solo conectarlo como un DVD y todo eso la mayoría de personas que nos dicen pero ve, la TDT tiene para ver canales WinSport o canales de películas especiales no, canal del estado, los canales que hemos repetido anteriormente entonces nuevamente vámonos ahora a continuación vamos a hacer la instalación de tanto cable como audio y video o cable HDMI y su antena entonces vamos a apartar esto por acá acá tenemos el audio video, su antena y sus respectivas vamos a empezar con el cable RCA audio y video entonces vamos a la parte de atrás encontramos por acá encontramos estos son para el TDT y estos son para el televisor entonces amarillo con acá amarillo con amarillo blanco con blanco y rojo con rojo de esta manera que harán los conectores en el TDT para la conexión HDMI esta es la entrada HDMI acá en la parte de acá entonces soltamos acá y conectamos listo de esta manera nos quedará conectado el modo HDMI ok rojamos acá ponemos por acá y ahora nos vamos con la antena esta es la antena y acá ella tiene una rosquita para poderla poner acá entonces esta es la entrada de la antena de aire un poquito de manera que ella ya quede fija acá esta medio pues entonces ahora vamos a ponerla en el televisor por acá tenemos lo que es nuestro TDT nuestro TDT entonces ahora vamos a buscar la parte trasera de nuestro televisor por acá buscamos la entrada de la entrada que vayamos a escoger para el TDT entonces contamos lo que era cable HDMI o audio y video entonces vamos a la prueba con los dos cables entonces soltamos por acá soltamos nuestro cable HDMI y soltamos nuestro cable de audio y video apartamos esto por acá empezamos con el cable HDMI y buscamos la conexión nos dicen que acá está la conexión de HDMI entonces entonces vamos acá en este momento estamos en televisión este cable lío se ve feo listo entonces para ponerlo en para poner el TDT entonces buscamos lo que es la entrada HDMI y ok listo entonces el automáticamente nos debe salir la imagen esta es la configuración del TDT listo ahora vamos a acá nos indican cuando está para sincronizar aparecen líneas verdes entonces como sabemos que cuando está encendido y cuando está apagado cuando está apagado el TDT entonces acá podemos observar que queda bombillo rojo y nos indica la hora entonces para encender con el botón de power encendemos listo nos da la imagen esta imagen nos da porque esta es la del software que tiene el determinado TDT que estamos usando en este momento y entonces acá nos indica lenguaje pues si quieres en inglés pones en inglés albanito entonces si es país en este caso Colombia Colombia hay determinado búsqueda de canales entonces acá en este caso es automático entonces le damos entonces acá para subir con el botón de channel más subimos para bajar channel menos y para búsqueda de canales le damos en este caso ok entonces el botón ok acá vamos a enfocarlo listo ok entonces le damos ok y el automáticamente empieza acá búsqueda de canales acá encontramos lo que son los canales y señal de radio este TDT también nos ofrece canal de radio entonces esta es la frecuencia acá pero por qué no me está saliendo canales por qué por qué todo lo que hace que nos puedan salir canales es la antena entonces debemos acá nos quedó algo mal la antena acá nos indica que no está muy bien puesta entonces vamos a ponerla nuevamente listo entonces acá vamos a soltar la antenita listo esta es la antena que hace maravilla entonces esta antena la debemos poner en un lugar que agarre frecuencia en este caso no nos quiso coger nada por qué porque la antena no la supimos poner en un lugar que haya frecuencia recordar que antes de comprar una TDT es bueno averiguar en dónde hay compatibilidad de TDT hasta dónde hay cobertura entonces buscamos más señal y vamos a ponerla por acá arriba listo entonces nuevamente vamos a hacer la operación vamos a búsqueda de canales y él nos debe salir acá ya como hemos puesto la antena debe salirnos acá los canales vamos a ver esperando por ahora podemos observar que nos salió canal caracol móvil por qué sólo nos ha salido eso porque la señal acá en el cuarto donde estoy es demasiado baja entonces debemos ubicar la antena en un lugar con mayor cobertura o podemos hacer en vez de esta antena podemos reemplazarla por una antena de aire en este caso se puede decir la misma antena de pescado entonces vamos acá pues por ahora él apenas sincroniza automáticamente él se cambia entonces qué pasa con este imagen por qué está así esto es debido a la señal entonces ahora vamos a ver a configurar bien la antena para que nos coja bien entonces ahora podemos ver todo esto es por señal cuando dice no el td no salió mal no señal entonces vamos ahora a buscar una nueva cobertura seguimos acá sincronizando lo que son los canales automáticamente entonces como podemos observar no nos ha agarrado aún nada normalmente la frecuencia es a partir de los 1523 todos estos canales de frecuencias bueno acá porque lo está buscando automáticos se pueden configurar de manera manual entonces en la descripción del vídeo vamos a dejar el link de la página de acá de Colombia el link de la página de TDT en donde podemos encontrar en donde hay cobertura en qué lugares tipos de frecuencias para los canales que hay disponibles y todo lo demás entonces pues acá la señal es demasiada de bien nuevamente entonces vamos a para ello también se venden unas antenas en este caso acá encontramos una antena esta es una antena para el TDT también esta antena trabaja lo que son las 30 bits que esto es un tipo de frecuencia especial para ellos estas antenas trabajan por bits que es como una magnitud de frecuencia para ellos de agarre por decirlo así entonces ya nos han tomado más canales canal caracol, rcn móvil esos son los canales básicos por decirlo así o sea los que son más fáciles de tomar por el TDT entonces esta antena desde 30 bits esta antena cuenta con un cable de 5 metros y acá encontramos con una entrada de V8 acá podemos observar permíteme que hizo la cámara acá V8 y para ello necesitamos la ayuda de un cable USB o una toma para la corriente ¿para qué? para que nos pueda agarrar más entonces podemos observar acá vamos a conectar un cable lo conectamos acá y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a soltar nuestra antena vamos a retirarla y ahora vamos a proceder a hacer la conexión de la antena que hemos hablado anteriormente entonces vamos a ponerla nuevamente en el mismo puerto esta antena es en el mismo puerto de RFI en la que hemos conectado la anterior antena ahora vamos a proceder bueno ya tenemos eso es un cablerío pero esto se guarda bien listo no hay señal aún entonces con la ayuda de esta marrana o un puerto USB puede ser acá mismo en el puerto USB del decodificador o del televisor o una marranita esta entonces pues vamos pues para que no haya tanto cable acá podemos conectarla acá o en el televisor vamos a ayudarnos de una marranita la conectamos acá y vamos a conectarla a la toma entonces vamos a ver el cambio ahora listo ¿qué ha sucedido? esta antena al un lado azul entonces vamos a ubicar esta antena igualmente en un lugar que nos agarre alguna mayor frecuencia ahí lo tenemos y ahorita nos vamos a la mano entonces él empieza nuevamente a sincronizar entonces hacemos una espera nuevamente y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver ya nos han sincronizados con él entonces vamos a pasarlos todos los que nos han agarrado canal Caracol la calle canal HD3 eh canal caracol móvil rcn móvil caracol móvil caracol móvil caracol móvil HD HD2 y la calle nuevamente entonces ahora vamos a hablar acerca de la interfaz entonces vamos a nuevamente al botón menú acá en menú y vamos esta es la opción que es programa acá nos indican todo editar programa eh entonces clasificados este tipo de la televisión que tenemos en el momento entonces más adelante hablamos más a fondo de cada uno entonces vamos acá para hacia atrás entonces menú nuevamente vamos acá este es tipo de imagen eh tipo de la presentación automática resolución para sí mismo que televisión tenemos formatos y salida de vídeo entonces nuevamente menú para mirar más a fondo lo que es búsqueda de canales entonces acá encontramos lo que es búsqueda de canales automáticas o manuales acá en el caso de manual eh pues ya como había indicado hay una página especial que es la de TDT en la que nos indican en dónde están las frecuencias qué tipo de frecuencias y hasta dónde hay coberturas entonces entonces ingresamos en manual con ok y acá nos indica escribe el tipo de frecuencia entonces esta porción de acá lo que nos indica es el tipo de potencia que tenemos cuando estamos acá pues más señal tenemos entonces frecuencia y bajamos bueno acá nos indican con flecha a la derecha con volumen más eh para que vayamos buscando más canales entonces acá acá por ahora no tenemos ninguna entonces acá entonces cuando ya sabemos en el caso de acá que sabemos una frecuencia eh ya nos marcará de un color entonces por acá no nos encuentra nada vamos a ver por acá entonces tampoco por acá tampoco por acá tampoco y vamos acá entonces en este momento nos está agarrando tres linecitas de muy son débiles entonces acá acá nos indican frecuencia y ancho de banda y este tipo de calidad entonces la calidad está muy bajita porque nuevamente por la ubicación en donde estoy yo entonces y ahora vamos a configurar vamos a desconectarlo y vamos a conectar lo que son los cables hmi pero entonces antes de eso voy a terminar de explicar la interfaz entonces nuevamente nos regresamos con el botón de menú y vamos a y ahora hora tipo de horas país opción lenguajes y acá sistema control paterno para restablecer algunos ajustes si nos ha quedado malo el tdt y para actualizar en firmware y acá encontramos lo que es usb a la hora de ingresar nuestro dispositivo usb pues acá nos da multimedia fotos películas lo que obtiene la memoria entonces vamos nuevamente ahora sí a instalar el cable audio y video acá acá encontramos rojo amarillo y rojo y blanco entonces amarillo rojo ahora procedemos a conectarlo en el tdt entonces acá tenemos blanco rojo y amarillo nuevamente vamos a la configuración del televisor y buscamos avi avi 2 ok entonces como podemos observar nos ha configurado y esto es ahora con audio y video y nuestro cable de hdme está por acá desconectado entonces listo entonces esto ha sido todo hasta hoy muchas gracias y bye bye